En la tarde del 19 de junio del año 2018 a través del noticiero LPG le informo que sindicatos, organizaciones sociales y simpatizantes del FMLN continúan protestando en contra de la privatización del agua en El Salvador. Esta sería la cuarta marcha realizada en los últimos días en protesta por la ratificación de cinco artículos de la Ley General de Aguas en los que se establece que la empresa privada sería parte de la Autoridad Nacional de Agua ANA, que gestionaría el uso del recurso en El Salvador. La movilización inició desde el Parque Cuscatlán sobre la Alameda Roosevelt hasta llegar a la sede central del Partido Arena. El Partido Tricolor asegura que la participación de la empresa privada en la toma de decisiones al interior de la ANA no es una privatización del recurso y apoyan que dicho sector tenga representación dentro de dicha autoridad. Y personeros de Medicina Legal de San Vicente, Usultán y San Salvador se encuentran en paro de labores, por lo que no permiten el ingreso de cadáveres para sus respectivas autopsias. El cadáver de un hombre fue encontrado este martes en el desvío a las flores sobre calle Alperical, Cantón San Francisco, Angulo, municipio de Tecoluca, en San Vicente. Las autoridades informaron que el fallecido es un pandillero. Sin embargo, el cadáver no ha podido ser trasladado a las instalaciones de Medicina Legal de San Vicente, ya que empleados de la institución han advertido que no realizarán levantamientos de cadáveres como parte de la reducción de labores para exigir la remoción de la directora regional. También han advertido que si los cadáveres son trasladados por otra autoridad no serán recibidos. Esta medida también ha sido adoptada por las oficinas de Usultán y San Salvador. Y el presidente Donald Trump asegura sin tener pruebas que los criminales están usando a menores de edad para entrar a los Estados Unidos. El audio de una de las instalaciones fronterizas de Estados Unidos se filtró en medios de comunicación locales y en él se puede escuchar a niños llorando preguntando por sus familiares después de haber sido separados en la frontera. Hola, aquí tenemos una orquesta. ¿De dónde son ustedes? No llores. No llores. ¿Y tú? Guatemala. No llores. No llores. No llores con mi tía. Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto? ¿Te va a pasar con su consulador? El pata. No llores con mi tía. Mi mamí, después que me venga a traer mi tía, va a venir lo más pronto posible para irme con ella. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Estados Unidos no pedirá disculpas por su práctica de separar a menores de edad de sus familias en la frontera, al tiempo que reafirmó que todas las personas que crucen de forma ilegal serán procesadas sin importar si llevan niños. Al menos 50 salvadoreños han sido afectados por la separación de familias migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, dijo este martes la Cancillería de El Salvador, aunque también advirtió que este dato es dinámico y puede variar de un momento a otro. La viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, aseguró que la red consular del país está trabajando uno a uno los casos de los niños que han sido separados de sus padres al llegar de forma irregular a los Estados Unidos. Los cientos de niños inmigrantes que han sido separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México podrían terminar bajo el poder del Estado para ser puestos en adopción y luego poder ajustar su estatus, de acuerdo a lo que dijo el exdirector de Inmigración y Control de Aduanas, John Sandiu. Y la selección de Rusia va rumbo a los octavos de final en el Mundial 2018 gracias a la goleada en el partido contra Egipto que terminó 3 contra uno. El conjunto ruso confirmó que su efectividad de cara a puerta no fue flor de un día contra Arabia Saudí, ya que endosó tres tantos en los primeros 17 minutos de la segunda mitad a los faraones. La selección que dirige Staliznav Cherkyev mantiene el paso perfecto en el Mundial y está en los octavos. El 1-0 lo marcó Sovnim que remata desviando a Marco pero Fati le dio dirección a red al minuto 47. Denis Cheryshev fue el autor del segundo tanto a los 59. Artenciuba hizo el tercero a los 62. El descuento para los egipcios lo marcó Mohamed Salah de penalti. En los otros partidos de esta jornada Japón venció 2 por 1 a Colombia y Senegal. Sorprendió al vencer 2 a 1 a Polonia. Gracias por sintonizar tarde a tarde el noticiero LPG. Información adicional está disponible para todos ustedes en el triple W laprensagrafica.com. Les saludó Germán Romero. Gracias por ver el video.